Hola a todos, bienvenidos al podcast número 57 de Cámara Acción. El día de hoy es un podcast diferente porque decidimos hacer un top 5 de las mejores películas que nosotros vimos del 2021. Y como siempre está Migue, Migue, Nefi y Magaña con nosotros. ¿Qué rollo? ¿Cómo andan? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pues a ver si entra Migue. Se supone que va a entrar, pero quién sabe. Vamos a dar nuestro top de personal de las películas que nos gustaron. No se esperen las mejores películas. Eso es completamente diferente. Y ya es todo. Estamos en el podcast 57, no mames. ¿Qué va? ¿Te quieres dar noticias antes, rapidísimo? No sé si haya. Hay poquitas. Hay muy poquitas. Espera. Estoy abriendo el archivo local de noticias. Ah, se murió Betty White. Ah, se murió Betty White, sí es cierto. ¿Ya estaba robando oxígeno a la señora? No manches, estaba a meses de cumplir 100 años, güey. Por eso ya estaba más para allá que para acá. Sí, estaba cabrón. Pero bueno, para quien no conozca Betty White, sale la película de la propuesta. Creo que es de sus más populares. Ha hecho muchísimas. Veo 99 años con chingas, no va a ser tantas películas. Pero de las más populares es la propuesta con Ryan Reynolds. Y se ha hecho más. Ah, una noticia chida. En el de HBO, en el especial de Harry Potter, al momento de poner la vida o la infancia de Emma Watson, pusieron una foto de Emma Roberts en lugar de Emma Watson. Y se equivocaron. Pero creo que también, creo que lo hicieron a propósito, porque creo que también cambiaron los nombres de los gemelos. Eso sí lo hicieron a propósito, esto no. Esto ya lo, esto ya lo, como que sacaron la disculpa. Tenemos. Sí, sí, sí se parece, pero bueno. Ah, ok, Spider-Man No Way Home ya es la película más exitosa de Sony Pictures y ha recaudado hasta la semana, hasta hace cuatro días, un millón, no, mil millones, ciento cincuenta mil. Entonces, de hecho, es la película más taquillera hasta el momento, desde que empezó la pandemia. Pues sí, ya le tocó la colita. Y ahí, hay un rumor de que Norman Reedus, el actor que hace en, ¿cómo se llama? En The Walking Dead, al vato de, ¿cómo se llama? De la moto, va a hacer el nuevo Ghost Rider en el MCU. Ok. A Matrix le fue malísimo en taquilla, 22 millones de dólares de caudó a nivel doméstico. Y no, costó cientos de dólares, o sea, costó muchísimo. Le ganó Zing 2 en su semana de estrenado. Así estuvo el pedo, imagínate. Es que todavía la estrenaron justo después de Spider-Man. Sí, sí fue el problema. Este, y creo que ya, creo que es todo. Déjame ver si hay más. Ahorita si hay más, lo estoy diciendo, pero creo que es todo. A ver. Ah, no, no, no es cierto. Ya salió unos artes conceptuales de Thor, Love and Thunder, que se ven bien, se ven más nórdicos. Creo que es todo. Se retrasa Mórbidos otra vez, pero bueno, eso ya lleva retrasado un buen. Los críticos, o bueno, sí, los críticos quieren a Spider-Man No Way Home para los Oscars. Ya, ya, ahora sí, ya es todo. Eternas va a estar nominada. Eternas va a estar nominada. La noticia más grande fue que pues ya salió lo de Harry Potter, el especial a la reunión. En la chiva. Sí, pues va. Ya. ¿Cómo lo hacemos? ¿Vamos haciendo cada quien una primero, o de golpe cada quien dice cinco? Pues dicen que tienen cinco, ¿qué les parece si decimos primero dos, así de golpe nada más? O sea, rapidísimo el nombre de la película, ¿de qué se trata ya? O sea, una sinopsis bien corta y ya después nos metemos más en las otras tres, en las primeras tres. Como ven. Va. ¿Quién empieza? Pues si quieres lo doy yo, ya tengo aquí mi lista en el WhatsApp. Dale. En el cinco puse Don't Look Up, la neta sí me gustó, y esto me entretuvo el tiempo que me tendría que entretener, se me hizo más o menos 60, trata sobre que va a caer un metro y todo el espacio, y tienen que comunicarlo, pero no se lo toman en serio. Tic Tic Boom, que curiosamente no me gustan los musicales y este se me hizo pesadísimo, pero hay escenas y hay muchas partes de la película, como cuando canta con su amigo, cuando sale corriendo y va al piano principal, me gusta muchísimo. Es muy tediosa, demasiado tediosa, pero me gustó más que, bueno, no me gustó más, pero me emocionó más en ciertos momentos que Don't Look Up. Tic Tic Boom es un musical sobre la historia del vato que escribió el musical, así que es mucho musical. Y ya esas son mis primeras cinco y cuatro. Bueno, primero cinco y cuatro. Ajá. Ok. Vas, Nefi. Pues yo no vi mucho, no este año, pero como primer lugar de todo lo que, lo poco que vi, puse Snyder Scott de Zack Snyder, pues es la versión de La Liga de la Justicia, pero extendida, con escenas extras, un poco diferente, no varía mucho de la versión que vimos en cines, pero sí, me gustó, aunque no la pude ver toda de golpe, sinceramente se me hizo muy pesado cuatro horas para verlas de un solo jalón, la tuve que ver un día, dos horas, otro día, dos horas, pude sobrevivir a eso. Y digo dos, entonces. Sí, la siguiente. Ok, la siguiente fue la escuadrón suicida, que pues me hizo reír en muchas ocasiones, y pues es escuadrón suicida. ¿Qué se puede decir? Es escuadrón suicida. Un grupo de villanos que, no sé, que hacen malhechorías, pero no se lo controla del gobierno. Ajá, un grupo de villanos que son obligados a hacer cosas antihéroes. Está bueno, pues. Buena selección. Coincide con un poquillo. Esto se supone que iban a ser diez películas, pero aquí la gente no hizo su tarea. Yo puse once, de hecho, pero bueno. No, no, no. Como menciones sonoríficas, miren, la neta no las había puesto como en lista, pero sí las quería mencionar, porque pues se me gustaron en chino, y fueron de este año. Bueno, la última mención que puse fue una película de policías, que es una película tipo documental de la policía aquí en México, en la Ciudad de México en específico, y son dos actores que se metieron a la policía para saber cómo funciona este asunto desde adentro y desde afuera, ¿no? Está muy buena, es una película producida por Netflix. Entonces, tipo documental, digo tipo porque en realidad sí es como un falso documental, se podría decir, pero sí salen personas que no son actores, más que los personajes principales, ¿no? Un poco como engaño hasta cierto punto. La siguiente es Venom vs. Carnage. No la pude ver en cines, pero me encantó la película cuando la pude ver. Este, pues no hay mucho que decir, es Venom vs. Carnage, básicamente. En realidad eso es el título de la película. Después puse Escuadrón Suicida 2, que ya lo mencionaron, me sacó muchas risas. Después puse I Care A Lot, que es una peli sobre una... ¿Cómo se llamaría? Una dueña de asilos y de fármacos que un poco engaña a las personas adultas para que las metan a esos lugares y quitarles su dinero. Está muy chingona. Aparte a mí me encantan esos temas, a mí me gusta justo por eso. Después puse Viejos, o Old se llama, que es una película donde unos chicos se quedan náufragos en una isla y descubren que esa isla cada minuto es una hora de su vida. No, cada segundo es una hora de su vida. Entonces todos empiezan a crecer rapidísimo y empiezan a hacer todo rapidísimo. Está muy buena, es producida por... Ay, este mexicano, ¿cómo se llama? Que no es Diego Luna. El otro que no es Diego Luna. No me acuerdo cómo se llama, pero bueno, es producida y dirigida por un mexicano. Después puse Encanto, que es una nueva película de Disney basada en Colombia. Y... Ok, y la última que le encanta sería mi número 5. La número 4 sería Rápido y Furiosos 9. Es una muy mala película. Es una película completamente exagerada, pero es una película que me pasé muy bien esas dos horas. O sea, la pasé feliz, o sea, con una sonrisota en la boca esas dos horas. Y no me arrepiento, de verdad. Ahora, está chido, ¿eh? Me vieron un montón. Ah, es que las otras son menciones, porque iban a ser 10, pero... Ya están las tuyas y las de Miguel que no vino. Seguramente. Claro, pues el número 3 yo puse Más Dura Sería La Caída. Es un western. Ya. Muy bueno. Tiene una fotografía muy buena y tiene momentazos que a mí me gustaron. Hay muchas escenas que es una cámara rápida y de repente hay como slow motion. Y de repente se queda parada y nada más son como fotografías. Me gustó muchísimo. La historia, pues está bien. No me gustó tanto el final. No me lo esperaba, pero se me hizo medio meh. Voy a hablar con spoilers. Al final, el vato que mató a los papás del protagonista, ese resulta que es su hermano. Y finalmente el hermano lo mató. No se me hizo tan bueno, pero todas las peleas y todas las batallas de disparos se me hizo muy bueno. También las locaciones se me hicieron muy buenas. También he visto que este vato de Idris Selva se llama, creo. Ha aparecido en un montón de películas este año. También salió, bueno, no sé si era extraño, también salió Hawks vs. Shaw. No, esa no es de este año, pero sí, salió en esa. No, no es de este año, es del año pasado. Bueno, han salido en varias. Salía en la de Escuadrón, si era también. Ah, no lo entiendo. Siempre lo ponen como un vato inmortal. Siempre puede contra todos y contra todos. Aquí es lo mismo, es un vato que controla a todo el mundo. Y a mí me gustó mucho. Me gustó más que Tick-Tick-Boom. Se me hizo más digerible y me la pasé mucho mejor. Y me gustó muchísimo más que Don't Look Up. Porque me gustan mucho el tema de los vaqueros y los westerns. Y así. Chido, 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 chido. De hecho, las quiero ver porque vi que muchos los están poniendo como buenas películas. Está chido. Nefi. Pues yo en mi lista tengo la de Matrix. Que ya hablan en este canal, solamente que yo no la había visto. Me pude grabar ese día. Entonces, es la secuela directa de Matrix Revolutions. Bueno, ni tan directa porque medio entendí, no he visto la 3, pero medio entendí que son varios años después de los acontecimientos de Revolutions. No sé, tal vez mi expectativa estaba más alta de lo que se recibió. Pero bueno, la tengo en el puesto 3 por eso mismo. Tengo Resident Evil y la tengo nada más porque la vi para llenar la lista. Es la historia del primer y segundo juego Resident Evil. No sé. Pero me has dicho que no te gustó nada. ¿Pero te gustó más Resident Evil que Matrix? No, la tengo debajo de Matrix. O sea, son como las últimas dos son como, son las peorcitas que vi. O sea, como las estás diciendo al revés. Ah, es que yo les empecé a decir de arriba hasta abajo, pues. Ah, ok, ya entendí, ya entendí. Ya, Resident Evil. Ok. Va. ¿Val? Así me quedé, la vi. Está bien. Seguimos diciendo que no vean Resident Evil. Mucho menos vayan a las funciones de prensa. Mejor vean Eternals. Mejor vean Eternals. Bueno, en mi número tres yo tengo Dune. Este. Es una película lenta, es una película muy lenta, pero sí me gustó mucho. Es una película de ciencia ficción completamente. Y pues ya habíamos hablado de ella, de hecho, varias veces, repetidas veces. Pero sí vale la pena. Y más ahorita que está en HBO, creo que vale la pena verla un poquillo igual en tu casa, como tal vez, pues mientras estás, no haciendo otras cosas, porque si la ves mientras haces otras cosas no le entiendes, pero tal vez mientras, pues, estás tirado, ¿no? En tu cama o en tu sillón. Es un poquillo más cómodo ver una película así. Este... Pues Dune, Dune es mi número tres. Pues yo en el número dos tengo Spider-Man No Way Home. Justamente hoy pude ya por fin irla a ver al cine y no verla en Cuevana. Es una experiencia completamente diferente. En Cuevana creo que la pantalla estaba cortada a la mitad. Y ya decide, pues, ser mucho mejor, la verdad. Ya pues ya hablamos como una hora de Spider-Man. Solo quiero decir que a mí me gustó. Me gustó mucho. Este, el tema de la... Este nuevo... Nuevo aire. El nuevo formato que se le dieron a... El Spider-Man Tom Hala. Me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo el final. Y supongo que las siguientes tres películas van a estar buenas. Curiosamente, ya que la vi en cine sí, te emociona muchísimo. Las partes donde aparecen Andrew Garfield, Tobey Maguire. Me gustó muchísimo la escena donde están arriba de la escuela. Y de repente llegan estos dos y les dicen, no, yo perdí a mi novia. Yo perdí a mi papá. Yo perdí a mi tío. Yo perdí a mi tía. Te emociona muchísimo ya cuando estás en el cine. También la pelea cuando está con el Duende Verde. Se me hace de lo mejor que la película. Es muchísimo fanservice, la verdad. Pero a mí me gustó. Me disfruté muchísimo el fanservice. Cuando Andrew atrapa a Gwen. Digo a Gwen a MJ. Me gustó muchísimo, la verdad. Y a Spider-Man. Nuevo y Jómez, mi número dos. Cool. Cool. Me tuve que tener el difono tantito porque no la he visto. Ya, ya, hay muchos spoilers. ¿Todavía no la ves tampoco? No, todavía no. Pero ya ni me dan ganas. Yo sí me he salvado de los spoilers, afortunadamente. No, yo no. Pero ya. Ya toda me la sé. Este, bueno, el número de Nefi, no sé cuál sea. Creo que era Resident Evil. Bueno, como último puesto y lo peor que vi este año, aparte de Resident Evil, fue mi pobre angelito. La nueva. Ah, sí, es cierto. No la vean, gente. Está muy fea. Mejor vean la de Macari Corkin. Eternals. O Eternals. Pues, es mi pobre angelito. Ya sabemos la historia de mi pobre angelito. Lo dejan en su casa. Pero aquí. El niño es malo. Es el malo. No sé. Muchas conveniencias también de guión por ahí. Muchas cosas ilógicas. Lo peorcito que he visto. Aparte de Resident Evil. Y para rellenar. Y nada más para rellenar. Me siento glorífica de mi pobre angelito. Está bien. Mi número dos, curiosamente, es tu número cinco. Don't look up. A mí me gustó bastante. Se me hizo que pudieron mejorar muchas cosas, obviamente. Que hay como muchos huecos argumentales. Pero sí, es una peli que me la pasé muy bien. O sea, viéndola, ¿no? Cuando empezó todo lo de la satira. A mí me encanta ese tipo de satira. Medio oscurón. Medio de... No de doble sentido grosero. Sino de un doble sentido un poquillo más... Como crítico, en este sentido. Y sí, me gustó mucho. O sea, de hecho, las actuaciones de varios me gustaron. No me gustó la actuación del personaje principal, curiosamente, de Leonardo DiCaprio. Pero creo que Leonardo DiCaprio ya no le está echando ganitas a sus pelis. O sea, creo que desde Django y El obo de Wall Street ya no le está echando ganitas. Porque, no sé, ya no me gustan sus películas, curiosamente. A mí me pasa lo contrario. Me gustó mucho Leonardo DiCaprio. ¿Sí? Es que la primera parte de la película se me hizo muy aburrida. Porque hablan de temas de astrología y la verdad. Sí, sí me lo he. Sí se lo compré de que era un profesor. Si te la crees que es profesor de astrología. Ya cuando se vuelve un playboy, ya se me lo he. Cuando lo vuelven en la... Ajá, cuando lo vuelven en los medios, ¿no? Pues a mí no me gustó eso. Me gustó la actuación de esta... ¿Cómo se llama la presidenta? De, 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 ¿cómo se me pudo olvidar esta mujer tan hermosa? No. No, ¿cómo se llama? Este... Meryl Streep. De Meryl Streep. De Meryl Streep, de, de este, de su hijo. O sea, me gustaron mucho las actuaciones de ellos. Y las críticas que hacen justamente, ¿no? A la política, a la tecnología, de los millonarios. Cómo se maneja todo este asunto. A mí se me gustó mucho la peli, en general. Y por eso la pongo en el 2. Les recordamos que es una peli de Netflix. La pueden ver en Netflix. Y sigue en el top 10, curiosamente. Uy, qué bien, ¿eh? A ver. Ya en el top 1 yo tengo 7 prisioneros. Una película brasileña. ¿Ya la había mencionado? Sí, ya habías hablado de ella. Ya había hablado de ella. Me gustó muchísimo. Esa es la película que más me entretuvo. Porque el tema está muy bueno. De repente, unos inmigrantes que les prometen trabajo. Y al final los vuelven esclavos. Y dentro de ese pequeño grupito, uno tiene que sobresalir a costa de sus amigos para cuidar a su familia. Y protegerlos. Porque si estaba contra la espada de la pared y tenía que decidir una y otra. Y en ninguna iba a ser feliz y en ninguna le iba a ir. Ninguna iba a quedar bien con todos. En una iba a ser un hijo de perra con un cierto grupo. Ya fuera con su familia o con sus amigos. Está muy buena. Está poco a poco. El vato se va convirtiendo y se va transformando. Y ya de repente lo ves y dices. ¿Cómo se te ocurre hacerle eso a tus amigos? Pero creo que en el fondo no lo entiendes. Pero más o menos comprendes por qué lo hace. Es una película que te entretiene muchísimo. El villano me pareció muy, muy bueno. Y está muy chido. Toda esta sociedad y todo este grupo. Que no sé si exista realmente en Brasil. Este tipo de cosas de que de repente llegan inmigrantes. No sé por qué irían inmigrantes a Brasil. Pero como que existe. Está muy buena. A mí me gustó y me entretuvo muchísimo. Además de que es una película muy cortita. Muy increíble de ver. ¿Cool? Sí, ya habías hablado de ella. Y de hecho sí me daban un buen de ganas de verla. Sí, está muy chido. Vale totalmente la pelota. ¿Cool? Es de Netflix, ¿no? Producida de Netflix. Sí, bueno. Producción original de Netflix. Chido, chido, chido. Paz, Nefi. Pues, me acabo de acordar que había de Halloween. ¿Viste Halloween? Halloween, Halloween. Halloween Kids, la nueva. La nueva. Pues no lo puedo poner abajo de mi pobre angelito. Ni abajo de Resident Evil. Mucho menos de Resident Evil. Yo creo que la pondrá abajo de Matrix. Ahora, en Resident Evil. Pues, es más de lo mismo Halloween. Es la resurrección de Jason. Que aquí lo vuelven inmortal. Bueno, un tipo indestructible. Casi, casi, porque en la película le disparan, queman, no sé. Y el vato no se muere. No se sintió tanto terror. Bueno, al menos yo no sentí terror. Fue más. Se puede decir que escenas de matanzas y todo eso. Pero. No, no lo sentí como terror. Pero me detuvo. Me detuvo, eso sí. Me detuvo más que Resident Evil. Y que mi pobre angelito. Este, no sé si me escucho. Porque. No, sí, sí te escuchas. Pues, Halloween, que sería mi top. Está en el top. No sabemos en qué número, pero está en el top. Exacto. Bien. Pues, mi, 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 mi. Número uno. ¿Qué pedo con nuestro top? Este, qué buen podcast el de hoy. Mi. Mi número uno. Este es un podcast serio, exactamente. Mi número uno es una película animada. Este, es una película animada de Netflix, curiosamente. Producida igual por Sony. Y se llama Mitchells vs. las máquinas. Ah, ¿salió este año? Salió este año. Ah, no mames, se me olvidó. Sí, sí, no mames. Es que a mí me encanta esa película. O sea, estoy imputadísimo. Cuando salieron los nominados a los Globos de Oro, dije, ¿por qué madres no está esta? O sea, está Raya, está Encanto, está, este... Están otras pelis animadas bien culeras. Pero, ¿pero cómo? ¿Los nominados a los Globos de Oro de qué año? ¿De este año, güey? ¿2021 o 2022? 2021. Ah, mío. ¿Cuándo salió? En enero, ¿no? En enero. Enero, febrero. Enero, febrero. Ah, no te pases el anza. Mira, ya se me olvidó. Sí. Sí, sí, sí. Ya te digo exactamente cuándo salió. Este, ya te digo exactamente porque no sé dónde buscar eso aquí en... ¿Por qué no tengo buscador en...? Mira, no tengo buscador en Netflix. ¿Cómo que no tienes buscador? Bien, abajo. ¿Dónde? Solo tengo inicio juegos próximamente para reír y descargas. A ver, pero a mí... No, es que ya borré Netflix. No olvídalo. No mames, no tengo buscador. Pero lo buscamos en Google. Oye, Netflix, ¿soluciona eso, güey? Chao. ¿Qué piso? ¿Por qué? A ver. Oye, qué curioso. Ah, 23 de abril del 2021. ¿Quién lo diría? 23 de abril. Bueno. Perdón, me distraje con lo del buscador. 23 de abril del 2021 es una peli sobre una familia disfuncional, un poquillo. Y que empiezan a hacer un viaje para ir a dejar a la hija a su escuela en Los Ángeles. La hija quiere ser cineasta. Y básicamente se quiere alejar de la familia porque... Pues porque quiere, ¿no? O sea, porque va a hacer lo que ella quiere hacer. O sea, en realidad va a estudiar lo que quiere estudiar. Que es cine, va a conocer gente que le gustan las mismas cosas. Nunca tuvo amigos que le gustaron eso. Su único amigo era su hermano, literalmente. En su pueblo, ¿no? En su... Donde vivían. Y para ello, a la mitad del viaje, las máquinas empiezan a revelar. Por una actualización que hubo, y las máquinas empiezan a revelar y empiezan a secuestrar a todas las personas para llevarlas al espacio y que se queden allá, porque las máquinas descubrieron que el mundo estaría mejor sin los humanos. Y pues ellos son los últimos sobrevivientes. Al parecer, son una familia súper disfuncional, pero que van arreglando sus problemas a lo largo del road trip, ¿no? Es una peli que a mí me encantó. La película es muy simbólica. Aparte, es muy divertida. Demasiado divertida. O sea, tiene este tipo de humor burdo, con imágenes tan explícitas en todo momento. La animación es 3D, pero curiosamente está combinada con una animación como stop motion y 2D. O sea, hay escenas stop motion y escenas 2D que están bastante bien hechas. Y no te saca. O sea, creo que eso es lo que me gusta. La película se te pasa muy rápido, muy, muy rápido. Y la historia está muy bonita. Y en verdad, no sé, a mí me gustó mucho al punto de sacarme risas y no llanto, pero sí como el sentimiento de, ah, no mames, que el té triste, qué bonito, ¿no? La verdad es que la historia está bien chida. En ti, las dos partes de la historia, entiendes la parte del papá y entiendes la parte de la hija de que tiene la frustración. No sé si, no me acuerdo bien si su familia la avergonzaba, pero creo que ese sí era el problema. No la avergonzaba. Bueno, sí, un poquillo. Sí, el papá. El papá la avergonzaba. El papá la avergonzaba y el papá quería seguir tratando a su hija como si tuviera 3 años. Y extraña esa temporada donde hacía todo con ella y se la pasaba bien y quería seguir haciendo eso antes de que se vaya a la universidad. Entiendes los dos puntos de vista y está bien chido. La verdad, el tema de los celulares, del celular malo que de repente lo tiran a la basura y empiezan a controlar a todos los robots, está chido. Me gusta mucho la escena donde están en el centro comercial y de repente empiezan a salir aspiradoras, de repente empiezan a salir refrigeradores, lavadoras y empiezan a atacar a la familia. Está muy buena, la verdad. Sí, 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 sí. Esa escena está genial. Donde salen todos los electrodomésticos y empiezan a atacar a la familia. Está muy chido. A mí me gusta mucho el tema que tratan de el papá que le decía es que ten un plan de respaldo porque tus sueños no se van a cumplir, porque los de él no se cumplieron, ¿no? Justamente por lo mismo. Bueno, no por lo mismo, sino porque nació ella básicamente, en realidad. Fue por eso. Y tuvieron que cambiar su vida. Me gusta mucho cómo lo sobrepasa él y ella al mismo tiempo. O sea, que él se da cuenta de lo que ella estaba sintiendo. De hecho, es una de las escenas favoritas donde están sentados en las cápsulas y están viendo la historia que hacía con su Pug de los policías, de perro policía. Y ve cómo él la estaba deteniendo hasta cierto punto, simbólicamente. Igual mi escena favorita es donde sale el perro policía y dice, tengo solo dos trabajos en esta vida. Atrapar a los policías y lamerme el trasero. Y ya, no, atrapar a los villanos y lamerme el trasero. Y ya se me acabaron los villanos. O sea, está de huevos. Es ese tipo de comedia toda la película. Toda la película. Desde que empieza, sí empieza la película. Entonces, creo que eso es lo que me gustó. A mí me encanta ese tipo de comedia. Y el tema igual está súper bonito. Es un personaje, aparte, LGBT. Es un personaje, este... El personaje principal, que es la chica, es LGBT. Es homosexual. No lo mencionan literalmente, pero sí hay muchos indicios. Y de hecho, sí lo mencionan al final. Sí, 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 sí. Este... No sé, está muy bonito. El hermano me encanta. O sea, como su... Su saludo de Raptor. Y cómo se enamora de la chica que le gustaban los dinosaurios igual. O sea, es que estaban súper locos. Todos tenían sus issues, pero... Todos los van resolviendo en el viaje, ¿no? Y más que nada fue por el viaje de... Por lo que pasó con las máquinas. No tanto por el viaje. Sí. A mí me encantó. Mira, se me olvidó que había salido este... Pero si no, también estaría en el top 5. Sacaría a Don Loco. Pobre Don Loco. No, pero sí la gana. A mí es mi película favorita. Y neta que si no la nominan a nada... No, no sé. Me voy a enojar un chingón. Que probablemente este año gane Encanto o algo así en los Oscars. O tal vez Raya. Pero si no la nominan, no me voy a enojar. Pues, ¿qué quiere empezar? ¿Qué te decía? ¿Qué vio esta semana? Yo... Vale. Yo vi la reunión de Harry Potter en HBO. Que salió justamente antier. O ayer. Antier. Antier. Está pesada. Es una reunión pesada. Porque dura dos horas y algo. También, bueno. También fue mi pedo, ¿no? La intenté ver en inglés sin subtítulos. Y son ingleses. Esos güeyes hablan inglés como... No sé. Como bien culero. O sea, hablan inglés bien feo. No feo. Muy, muy raro. Va basado con cada película. Empiezan de la 1. Terminan en la 7. Sí se basan también en los libros un poquito. Entrevistan a muchas personas. Entre ellos, pues, todos. Bueno, muchos actores. Los tres principales, obviamente. Daniel Radcliffe. Emma Watson. Y Rupert. ¿Cómo va? Rupert Grit. Rupert Wayne o algo así. También entrevistan a los gemelos Weasley. Entrevistan a Ginny. Entrevistan al papá. De los Weasley. Entrevistan a Hagrik. Entrevistan a... ¿Quién más de los actores? A Luna. A Bellatrix. Que es Elena Bohem Carter. Sale también... Este... Draco Malfoy. Y el papá de Draco. Que es este Lucius Malfoy. Obviamente todos salen con... Como ellos. No, no salen como el personaje. Pero está bonito. Como ellos empiezan a hablar sobre... Pues, como fueron las grabaciones. Como básicamente se volvieron una familia. Porque en realidad trabajaron juntos por casi 10 años. Este... Todos los años. Todo el tiempo estaban trabajando juntos. El inicio empieza muy padre. Con los productores y los directores. Diciendo. Ah, es que fue muy difícil. Porque eran niños. O sea, ellos estaban jugando. Tenían 11 años. Eran niños. Pero pues teníamos que hacer las películas. Y ellos estaban jugando básicamente. Pasan escenas de casting. De cómo hicieron casting. Este... Ellos. La película fue tan... Se podría decir que tan poco apoyada. Este... Que el casting fue abierto. O sea, no... No... Para los principales principales. Para Harry, Germán y Ron. El casting fue abierto. Ellos pusieron en la tele. Oigan, vamos a hacer este casting. Pueden llegar con este... Con este... Complejo. Con este... Con este aspecto. Y ya. Y fue abierto. Y estuvo chido el casting. Porque hicieron equipos de tres. Justamente de los tres personajes, ¿no? Y justamente el que se quedó fue el de ellos tres. Estaba muy chido. Este... De hecho mencionan que... Se quedó... Este... Daniel Radcliffe. Casi, casi gracias a Emma Watson y a... Y a Rupert. Porque ellos lo hicieron muy bien con sus personajes. Pero que no estaban seguros de Daniel Radcliffe. Pero como tuvieron una... ¿Cómo se llamaría? Como tuvieron una conexión entre los niños. Por eso se quedó. Este... ¿Qué más? Pues va avanzando. La verdad, la mejor parte de la reunión es cuando sale la película tres. Porque sale Alfonso Cuarón. Lo entrevistan. Él fue el director de la película tres de Harry Potter. Y... Este... Y pues cuenta su perspectiva de cómo ellos estaban creciendo. En realidad, como la película tres fue como la... El salto de niños a adolescentes. Y ya para la cuatro, que fue justamente un director inglés. Ya eran justamente adolescentes. Y por eso le dieron ese tema a la película como más... Picosas, se podría decir. Como más de amor. Y de... Y de que se empiezan a ver como hombres y mujeres. Y que... Y que ya hay citas y este asunto, ¿no? Este... De ahí pues ya va aumentando. Sale Elena Boham Carter. Sale este... Es... Ay, ¿cómo se llama? El que le hace de... Del tío. Bueno, no es el tío. Es el padrino. De Sirius Black. Ay, es este... ¿Cómo se llama? Es un actorazo. Se vato. ¿Cómo se me puede olvidar el nombre? Este... Sirius Black. Gary Oldman. Sale Gary Oldman también. Hablando con Elena Boham Carter. Y pues básicamente es eso. En realidad hablan sobre la película y sobre sus vidas un poquillo. Este... Y está muy bonita. La reunión está bonita, pero está pesada. Está muy pesada. O sea, no es como la del Bel Air. O no es como la de Friends, que se pasa muy rápido. No, esta la sentí muy pesada. Pues toca en todas las películas, ¿no? ¿Dices? Sí. Es que creo que es eso. Creo que... Creo que... A mí que hubiera estado mejor que se hubieran basado en... Todo. O sea, nada más hablar... Así, general, ¿no? Pero no, no. Tocan todas las películas. Y... Y creo que eso es lo que lo hace pesado. En realidad. Termina muy padre. Me imagino muy... En la reunión termina muy padre con una escena. Termina muy emotivo, sí. Exactamente. Este... Hay un... Hay una escena muy... Igual muy chida de la entrevista de Emma Watson con... Con este Malfoy. Que dicen, ah, es que nosotros siempre estamos enamorados desde niños, ¿no? Este... Para que no... El que le hace de Malfoy es... Él es mayor que Emma Watson y que Rupert y todos ellos. Este es mayor por tres años. Aunque se veía niño y se supone que tenía la misma edad en la película. Pero es mayor. Entonces, lo que dicen es que siempre estuvieron como enamoradillos entre ellos desde niños, ¿no? Y según... Según se dice ahorita, porque los vieron en el chisme de la parándula y esas madres. Los vieron en un yate. Según se dice que están saliendo. ¿Quién sabe? Emma Stone y el otro. Emma Watson y Tom Felton. Emma Watson y Tom Felton. Por ahí escuché que me invitaron a J.K. Rowling, ¿sí es cierto? No, sí sale. Sí sale J.K. Rowling. Que por cierto, ¿qué pido? Esa mujer tiene como 70 años y se ve como de 50. Esa es la mujer más rica de toda Inglaterra. Se ve súper bien para la edad que tiene. Pero súper bien, o sea, se ve que le ha metido mucho dinero a las operaciones. ¿Mejor que Mary Streep? Es... Uy, difícil. Muy difícil. ¿Mejor que Emma Watson? No. Ahí se va con Mary Streep. Nada más que sabes que Mary Streep se nota que ella nada más se ha operado cosas muy leves. O sea, Mary Streep no se siente mal por su edad probablemente. Y esa J.K. Rowling se ve que sí. O sea, se ve que hasta en cómo se expresa, ¿no? Se nota luego, luego. Se ve muy bien, o sea, la neta. El dinero hace el pedo, ¿no? Y sí, sí sale. Sale poquito. No sale mucho, ¿eh? Curiosamente no sale mucho, pero sale como cinco, seis sesenas tal vez. Pero creo que todos se reunieron, ¿no? Como en un cuarto o en un estudio. O cada quien mandó video. Creo que Rowling mandó video, ¿no? No sé. Curiosamente Rowling solo sale sola. No sé. No sé si... Todos los demás sí salen juntos. Bueno, no. Alfonso Cuarón no sale con nadie tampoco. Los directores no salen con nadie. Los directores salen solos. Los actores, ellos sí se reunieron. Ah, chance sea por eso. Chance, chance, chance. Porque los... Sí, sí, sí. Los actores salen todos juntos. Como que hicieron una escena o algo así. Cool. Pues vean. Y se reunieron en el set, de hecho. Se reunieron en los sets. ¿Los sets originales? Ajá. Pues vean, si les gusta mucho. Sí. De hecho, sí. Si les gusta Harry Potter, la ven. Si no, no les va a gustar la reunión. O sea, por lo mismo de que esté pesada. Tal vez si le hubieran hecho una media hora menos, hubiera jalado mucha más gente. Pero de por sí Harry Potter tiene mucha gente. Muchos fans. Entonces. Me imagino. Sí. Pues va. Por favor. Este, pues yo vi Buenos Vecinos. Ah, buena. Buenísima. La volvió a ver. Me encanta. ¿La uno o la dos? La uno. Buenos Vecinos. Uno. Bueno, sale Seth Rogers, Zac Efron, el hermano de, bueno, Dave Franco. Y un montón de personas más. Pero trata de que una familia están viviendo en un mercenario común y corriente. Una familia un poco liberal, un poco más joven. Y al lado de ellos llega una fraternidad, una fraternidad. No estoy seguro cómo funciona. Creo que es un grupo de personas, de jóvenes, de universidades. Que se juntan en una casa para vivir y ya. Creo que sí. Las fraternidades son eso. Son un grupo de jóvenes de la misma escuela comúnmente. Que se juntan para vivir y juntan todo el dinero para, pues, hacer sus cosas, ¿no? Este. Hay fraternidades de todo, ¿no? Estas eran fraternidades de madre. Que dicen que hay muchas. Pero justamente ya hay una fraternidad que le gusta hacer muchas fiestas. Quieren romper récords y hacer un montón de cosas locas en su casa. Pero una fraternidad vivir al lado de una fraternidad significa que hay mucho ruido. Y hay mucha droga. Y hay mucho alcohol. Y hay mucho sexo por todas partes. La familia intenta ganarse a estos jóvenes. Y van a una fiesta. Que eran buenos términos. Pero después llaman a la policía. Y hay problema entre la fraternidad y los. Y esta familia. Los vecinos. Está muy buena. Hay momentos muy, 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 muy buenos. Me gusta mucho cuando. Es que tienen momentos muy buenos. Me gusta mucho cuando le ponen las bolsas de aire en los asientos de los niños de su casa. Y en su trabajo. Y de repente está hablando por teléfono y sale volando para arriba. También está muy chido cuando de repente su niña agarra un condón. Y van corriendo hacia el hospital. Y le dicen. Está muy bueno. También cuando hacen dildos de sus propios miembros. Está muy chido. A mí me gusta mucho. A mí también me gusta mucho esa peli. Sí, sí, sí. Es, es, es. Bueno, para quien no sepa es una peli producida por la casa de los Franco. De los hermanos Franco. Ellos tienen su propia casa productora. Que en realidad también trabaja Seth Royer. Este, James Franco. Christopher Meats Please. Que es el, este, McLovin. Este, y pues muchos. O sea, en realidad han salido un buen de películas de ellos. Que casi todas son así. Pero curiosamente es la misma casa productora que hizo Disaster Artists. Y estas, estas pelis que también son un poquillo más serias. Pero pone ese tema, ¿no? Este. Este, es que es buenísimo. Yo esta peli la vi con, con este, con bien escéptico. Porque salía Zac Efron. Y dije, no, pinche peli fea que no sé qué. Porque justamente antes de ver esta yo había visto Baywatch. Y dije, no, pinche peli con la fea, ¿no? Está de Zac Efron. ¿Salieron en el sueño? Eh, no, 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 no. Yo las vi mucho después de que salieron. Ah, ok. No, este, pero cuando vi y dije, ah, sale Zac Royer de Franco y su hermano James Franco. Que a mí me encantan esos güeyes. O sea, dije, nada, tengo que ver. Aparte me gustaría que saliera McLovin o este Christopher Meads. Que también dije, no, mames, una joya de actor. Y, y sí, güey, me encantó, me encantó. O sea, la escena donde, me gustan mucho las escenas donde están en fiesta. En general. Donde están adentro de la casa en la fiesta. Me gustan un chingo esas escenas. Me gusta cómo resuelven los pedos entre los amigos. Porque ves que se empiezan a pelear y después resuelven su pedo agarrándose. Y los otros, los adultos como, que en realidad no son adultos. Bueno, sí son adultos porque ya están grandes, pero son millennials. O sea, se supone que ellos son millennials, los otros son generación Z. Este, sí, güey. Sí, 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 se supone que ellos son millennials, tienen treinta y tantos. Y los otros tienen veintes. Ok. Este, es que no mames, me encanta. Cuando, cuando la mamá amantara a la bebé, le dicen, no, 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 amor, tienes mucho alcohol en la sangre. Y tus bebés están llenos de alcohol. Este, es, no sé, güey, es que hay muchas escenas muy buenas, muy, muy buenas. Es otro bien. ¿Eh? Es otro bien. Es que, ajá, es que ese es el pedo. Ese vato hace, esos vatos en general, porque son, son ese grupito de amigos, hacen un buen de comedia, sí. Y se ve que no solo es su comedia, se ve que su vida es así, porque ellos son un desmadre. Ellos dicen que su vida real es un desmadre. Creo que estoy en una película donde actúan siendo ellos. Siendo ellos, sí. La de, la de este es el fin. Ajá. Es el fin. Sí, sí, sí. Que no solo salen ellos, salen muchísimos. O sea, salen, salen un buen de personas en ese, que, en esa película. Ahorita te digo quiénes salen. Sale Rihanna, Emma Watson, sale este otro. Michael Cera. Michael Cera, sale el otro también. No me acuerdo de su nombre, pero es el que, el que nadie quiere en esa casa. Ah, el, el brota. Este, J. Browshell, que también es uno de, es de su grupito. O sea, J. John Aheel, este, Sally Danny McClure, Sunny, Shining Tatum, que es el, que, el, de la película que hablaron la semana pasada ustedes, de, de. Comando especial. Ajá, Comando especial. Este, Craig Robinson, que es, o sea, no mames, es que. Pero es su grupito. Ellos, ellos, ellos en verdad en la vida real son compas. O sea, también hicieron, también salen mucho. Ellos también hicieron la película de Fiesta de las Salchichas, que es una película animada. Este, que también tiene este mismo tema. O sea, también son así. Todas las películas hablan mucho sobre sexo, sobre drogas, sobre, sobre violencia. Este, y justamente, eh, Buenos Vecinos es así. Y a mí me gusta más la 2, curiosamente. A mí también. Me acuerdo más de la 2 que de la 1. Sí. Yo la 2 no me acuerdo mucho. Bueno. Pero la 1 está muy buena. También está en Netflix. La 1 es muy buena, o sea, la 1 es buenísima. Es eso. Ah, cuando hacen la fiesta encerrada en la casa, que prenden los botes de marihuana y todos están así. La mames, eso estaría bien chido. Está muy chido cuando lanzan en la parrilla, la avienta a Saquefro y de repente choca con un coche y le pega a un señor que va en la calle. Y todo, sigue vivo, sigue vivo. Sí, sí, sí. Aparte, me gusta el tema igual de que esos vatos, Saquefro estaba bien pendejo y sacaba siempre, esa siempre lo probaba en la escuela, pero era bueno para las fiestas, ¿no? Y como el otro vato sí era inteligente, pero también estaba con ellos. Está chido, o sea, como el... No sé, su... El tema de la peli está muy bueno. Sí, gracias. Es buena peli, divertida. Pues va, eso es bien. Tranquila. Yo vi Whiplash. Whiplash. Tenía años que no veía Whiplash. Buena. Para esta película yo tengo dos opiniones. Una viéndola como siempre película, espectador, y otra ya viéndola como alguien que estudia música. Como espectador es una muy buena película, es de mis favoritas. Así que creo que... Bueno, es de mis favoritas. Es... La trama va de un chico que se pedía Newman, no me acuerdo cómo se llama. Él está en un conservatorio y entra a una banda y se da cuenta que el maestro, que es interpretado por J.K. Simmons, por cierto, J.K. Simmons en esta película. Papelazo que se aventó J.K. Simmons. ¿Es el que parece tortuga? Este... No. ¿Es el profesor? Pero no parece tortuga, güey. Está todo arrugado, está pelón. Ah, ya entendí. Ah, Joaquillo. Parece testículo. Un programa infantil completamente. Para escuchar para su familia. Un cuadrito negro aquí. Este... Un pilado porque no tiene cabello. Ajá. Ajá. Este... Papelazo. Esamente blanco. Ya, ya, ya. Se da cuenta que su maestro, pues, es un maldito. Porque en realidad sí lo es. Es un maldito con buenas intenciones. Porque el director o maestro que le toca a Newman, pues, los presiona hasta los extremos. De hecho, es la primera impresión que nos da. Cuando nos presentan al personaje, nos lo presentan tranquilo, intercambia palabras con Newman. Pero ya después te das cuenta que eso fue como estrategia suya. Es que tiene planos muy buenos. Tiene cosas que cinematográficamente son muy buenas. Como, por ejemplo, yo no sabía esto. Pero el plano... El primer plano que te muestran, los ponen muy diferentes. Tanto en vestimenta como en toma de cámara. Pero a lo largo de la película, esas tomas cambian. Y al final, de hecho... Bueno, en el inicio, a Newman lo ponen de blanco. Y a su maestro lo ponen de negro. Y en el final, a ambos los ponen como que en el mismo nivel. Los ponen como iguales. Y bueno, es que la filosofía de estos dos personajes, pues, es algo que comparten. Uno quiere ser, quiere mejorar, quiere ser uno de los mejores músicos. Quiere ser reconocido. Y el otro quiere crear a alguien así. Sí, entonces, se puede decir que ambos comparten objetivos. Y, pues, no son perfectos. Porque, de hecho, el protagonista, el Newman, pues, realmente no logra simpatizar en un principio con él. Porque te lo ponen como alguien arrogante, como alguien egoísta hasta cierto punto. Que, de cierta manera, no se puede decir que egoísta, pero yo diría que tiene una obsesión. Porque en un principio, él quiere mejorar, pero después, con la presión que le mete su maestro, pues, comienza a dejar otras cosas de lado, por querer mejorar en lo que es la música. Deja a su novia, no sé, hace de lado a su familia. O tal vez no la hace de lado, pero de cierta manera la menosprecia. Y, pues, todo esto para conseguir la aceptación de su profesor. Que al final es lo que busca, es la aceptación de su profesor. Y tiene, bueno, voy a mencionar el final, que es de mis partes favoritas. Es una escena que siempre se va a quedar grabada en mí. Donde se pone a tocar. O sea, aquí el maestro, llega un punto donde el maestro, pues, es despedido. Por los malos tratos que le da a Newman. Y es denunciado por él. Es denunciado por él. Y se reencuentran. Y él sabe. O sea, él sin decirle nada a Newman. Le dice, oye, estoy trabajando con una banda profesional. ¿Por qué no vienes y tocas con nosotros? Pero era una trampa. Era una trampa porque él ya sabía que por su culpa le habían quitado, pues, es el sueño que el maestro tenía de crear a alguien grande. Que, de hecho, mencionan a un músico. No recuerdo exactamente cuál es el nombre del músico. Vamos a mencionar. Necesito proveer. Mencionan el nombre de este músico. Y de cierta forma le quitó su sueño. Entonces llega y tocan obras que él nunca, pues, había visto en su vida, ¿no? Pero este Newman se redime tocando Caravan. Así se llama la obra. Tiene unos solos de batería muy geniales. Y los planos que te muestran desde las miradas. Porque hay unas escenas donde te ponen la mirada de su padre. Que está siempre presente ahí con él. Pero como que no le agrada esta idea de que él estudie música. Aunque también lo apoya, aún así. También aparece la mirada de Newman. Hacia, como buscando la aceptación de Fletcher. Que así se llama el maestro. Y cuando Fletcher le cambia la mirada. Porque no se ve la boca. Pero se alcanza a ver un poco el gesto. Y su mirada cambia. Valga la redundancia por haber dicho tantas veces mirada. Pues, ambos se podría decir que consiguen lo que quieren. Ambos consiguen su sueño de cierta manera. Fletcher aprueba a Newman. Y Newman consigue la aprobación de su maestro, ¿no? Y pues, a mí me encanta esta película. Me encanta, me encanta mucho. Pero, bueno, hablando como alguien que estudia música. Pues, siento, y no es un punto malo. Simplemente, siendo un poquito más técnico. Siento que tal vez lo exageran un poco. Exageran algunas cosas un poco. La actitud del maestro, bueno. No dudo que haya maestros así. Al menos a mí no me ha tocado tanto eso. Me ha tocado abuso verbal. Eso sí me ha tocado. Que de cierta forma creo que es peor que el físico. Porque te destruye más por dentro. Pero un abuso como el que da Fletcher, al menos a mí, yo no lo he visto. También aparte, bueno, debo decir que el personaje, por eso lo mencioné como una obsesión, pues, hay tomas donde está estudiando horas, 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 y se ven sus manos aquí ensangrentadas. Yo entiendo que eso, pues, ayuda a que tenga aún más impacto hacia nosotros como espectadores. De que, bueno, se está esforzando demasiado, incluso le están sagrando los dedos. Ya viéndolo un poquito desde el punto de vista musical, no es... Sí, está exagerado porque si te duele algo mientras estás estudiando, o te estás excediendo demasiado, que es malo, te puede atraer alguna lesión, o estás haciendo algo mal técnicamente, que ambas cosas son malas, ¿no? Tal vez ahí, no se lo reprocho, porque entiendo que es parte de la sensación que quieren transmitir hacia nosotros, pero se lo veo un poco exagerado. Pues sí, es una película que a mí me encanta, tiene muchos giros, tiene mucha... la banda sonora es magnífica. Si les gusta el jazz, la van a disfrutar, y si no les gusta el jazz, aún así la van a disfrutar. La actuación de J.K. Simmons, voy a seguir diciendo que es un gran papel que se ha aventado. El hombre te escribe el testículo. Sí. Sería todo de mi parte, creo. Me despido. Hasta aquí el reporte de hoy. Es muy buena, es muy buena. Bueno, coincido contigo con que sí es una peli que exagera mucho. Lo justifico hasta cierto punto, porque la peli, pues sí está hecha para músicos, pero también está hecha para un público que no sabe ese pedo, y pues sí, tienes que exagerar el pedo, ¿no? Este, la primera vez que la vi, curiosamente a mí no me gustó, la tuve que ver varias veces para que me gustara, porque justamente por lo mismo, porque dije, no, güey, es que esto es irreal, porque, o sea, sí, yo he tocado hasta que me duelen las manos, pero no mames, o sea, después, después de que te duelen las manos, no vuelves a hacerlo, porque no puedes tocar por tres días, ¿no? O sea, básicamente, imagínate hasta que te pinches sangre en las manos, no, 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 es muy buena, pero no es mi película favorita de músicos. Así la pongo, así la dejo. Ok, la mía está, sí, ahí está en el top dos. La primera sería como Sugar Rush, ¿cómo se llama? ¿Cuál? ¿Ago Rush? Agus Rush. Sugar Rush. No, no, no. Sugar Rush. Sugar Rush. Sugar Rush es de Wi-Fi Rath, güey. Ándale, Agus Rush. La de este vato que es hijo de músico, sí, sí, con este, sí, sí, sí. El de Willy Wonka. Ajá. El niño de Willy Wonka. El de Willy Wonka y con el, y con el vato que murió, no me acuerdo cómo se llama, que su hija se llama Zelda. ¿Cómo me puedo acordar del nombre de su hija? Pero, este, yo vi Whiplash, no sé, ¿en qué año salió Whiplash? Excelente pregunta, amigo mío. ¿200, 2009? No, 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 no puede ser 2009. No. No puede ser 2009. Este. 2014. Ah, mira, pues justamente ese año entré al conservatorio. Yo creo que la vi. Por eso. Antes o después, pero justamente la vi por eso. A mí la escena que más me gusta es la de cuando chocan, cuando va para el concierto y choca. Esa escena me encanta, me parece. Está muy buena. Me parece que es de las mejores escenas grabadas. Y como tú dices, la obsesión que tiene el vato con llegar y el vato apenas podía caminar, apenas podía llegar. De repente nada más agarra sus partituras y se va. Es exageradísimo. Si a mí me pasara eso, pues yo me quedaría ahí. Esperando seguro porque es un coche rentado y no sé qué problema puedo meter y qué demanda me puedan meter. Pero no lo muevas porque bien es seguro. Exactamente. No lo muevas porque bien es seguro y estás tu coche, es coche rentado. Pero es muy buena. Las miradas que tú dices del final es lo mejor de la película. Justamente termina el remate y termina la película. Eso me pareció muy, muy bueno. Y pues ya, Weplash es muy buena. No sé si se trabó todo o solo yo me trabé. Lo que mencionaba Nefi. Creo que tú. Creo que eres tú. Lo que mencionaba Nefi sobre Weplash es que está muy bien grabada. Esa sí, está muy bonita, muy, muy bien grabada. Tienen sus tomas súper bien hechas. Es buena. Creo que está en Netflix, ¿no? Sí, está en Netflix. Chido. ¿Qué onda, Nefi? ¿Qué onda, amiga? ¿Cómo estás? Hola, estoy bien. ¿Y ustedes qué tal? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ah, ok. Oye, ya dimos la vuelta todos de nuestro top. Nada más hicimos cinco para que no fuera tan tardado. Este... ¿Por qué no vimos más? ¿Las quieres mencionar? Ya se trabó. ¿Se trabó o soy yo? No, ya se trabó. Porque ni siquiera estaba parpadeando. Sería muy miedo. Mucho miedo. Sí, no mames. Ya, ya volví. ¿Me escuchan? Ya, sí. Este, entonces nada más dijeron cinco. Sí, las primeras cinco. Ah, bueno. Bueno, entonces yo también diré esas. Es que la verdad este año estuvo muy lleno de porquería, ¿no? Demasiadas malas películas. Sí. Siento yo. Hubiera quedado mejor hacer el de diez, las diez peores cosas de 2021 y hubiera quedado corto. Hizo algo así. La neta. Mira, tanto fue así que Nefi hizo algo así. O sea, Nefi dijo pura porquería. Nefi puso en el top tres a... Sí, yo también... Recientivo. Yo también estaba pensando hacer algo así de lo peor que he visto. Bueno, en las cinco cosas que a mí me gustaron de este año, ni siquiera creo que vayan a estar algunas nominadas. O sea, que de las que van para la carrera del Oscar faltan muchas que no he visto. Por ejemplo, la última que sacó Paul Thomas Anderson, se llama Liquor Ice Pizza. Pues no la han sacado en México, entonces no la he podido ver. Pues se va a estrenar hasta dentro de unos meses. Luego hay otra película. Ah, bueno, esa es de Paul Thomas Anderson, ¿no? Pero hay otra película de Edgar Wright que se estrenó hace no mucho. Pensé que iba a estar nominada a varias cosas y no creo que la nominen en nada. Y esa sí la incluí, ¿no? Entonces, bueno, de las cinco cosas, yo en quinto lugar puse Descuida, Yo te cuido. Está en Netflix con Rosa Moonpike. Mira, no es realmente una película redonda, pero está bien. O sea, digo, para pasar el rato, no está mal. Y de Netflix, pues fue lo mejor que vi este año. Después, en cuarto, Last Night in Soho, del director Edgar Wright, que es el mismo que hizo la película de Scott Pilgrim. Y, bueno, esa película pasó sin pena ni gloria. Se estrenó hace unos meses. Y no funciona en taquilla. Pero, no sé, tiene algo esa película. Visualmente es hermosa. Muy bella. La historia que cuenta, pues, mezcla misterio, mezcla terror. Anna Taylor-Joy está muy bien en su papel. O sea, una película que me convenció bastante. Luego, en tercer lugar, puse A Quiet Place, la secuela. A Quiet Place 2. Esa la pude ver en verano. No esperaba nada y me sorprendió. O sea, honestamente, creo que es como secuela muy sólida. Es mejor que la primera, incluso. Tiene mucha acción, tiene mucho misterio. Para mí estuvo muy bien. Entonces, ahí la dejo. Luego, en segundo lugar, puse El Poder del Perro. Que es de las cinco, pues, la única que a lo mejor va a estar en nominaciones grandes, ¿no? Como para mejor película o mejor actor. Es una película de misterio, es una película de terror, de un asesino en serie. Ya no digo más. Y no parece, ¿no? Un asesino en serie. Esa es la cuestión. Que al final, cuando se revela, pues, no te lo esperas. Está muy bien. A mí me gustó. Y en primer lugar, pues, Dune. Dune para mí fue lo mejor que vi este año. O sea, sinceramente, a nivel técnico, pues, la mejor de todas. A nivel cinematográfico, pues, sí, también. La más sólida, la mejor. Y de lo mejor que ha hecho Dennis, ¿no? Dennis Villeneuve. Pero es que de ahí en fuera, fíjense. Si tuviera que hacer una lista de diez películas malas, pues, igual, y ahí agrego todo lo que faltó mencionar, ¿no? Eternals, pues, estaría en el primer lugar. O sea, después, pondría No Way Home, como la segunda peor basura del 2021. Y después, bueno, ya en terreno mierdoso, pondría Kong vs. Godzilla. Que aunque tiene muchas cagadas, fíjate que me gustó. O sea, es una porquería que volvería a ver. Y The Matrix Resurrections, lo mismo, otra basura. No Time to Die, la última de James Bond. Una decepción total, horrible. The French Dispatch. Pensé que iba a ser una gran película. Me decepcionó muchísimo. La de Woody Allen. No, la de... ¿Cómo se llama este director? El de Isla de Perros. Sí, la que hizo, la de... La de Wes Anderson. El Hotel Budapest. Ajá, exactamente. A mí no me gustó. Sinceramente, yo esperaba ver algo mejor. Esperaba ver una historia como más sólida. Y en realidad son tres historias distintas que no terminan como de... Para mí de conectar con el público. Después agregaría a Halloween Kills. ¿Se acuerdan de esa basura que salió en octubre? Bueno, pues, esa película también. Una decepción total. Definitivamente. La mujer, el... Halloween Kills te gustó. Es mejor que la anterior. Pero, coño, es que tiene tantas cagadas. O sea, de verdad, yo no sé. No sé. No, yo no la pondría entre lo mejorcito. Pero ahí la dejo. Y luego una que se llama La Mujer en la Ventana. ¿Se acuerdan de esa película? Que salió en Netflix. Ah, la de... Sí, 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 sí. La de Amy Adams. Bueno, la dejo ahí porque... O sea, ya volviéndola a ver, me doy cuenta que también cometo una serie de errores garrafales. Y es por la razón en la que no siento que funcionara, ¿no? Eh... Y ya, esa sería como mi lista. Interesante. Buena lista, buena lista. Yo también puse la de... La de que... Discuida, yo te cuido o algo así. Bueno, yo la mencioné con el nombre en inglés. No me acuerdo cómo se llama. Y Carloth. Ándale. I care a lot. También la puse en mi top. Este... Curiosamente yo puse... Este... Yo puse... Qué amo. Yo puse... ¿Cuál puse? ¿Cuáles les mencioné? Mitchell. Las máquinas. Ah, mi número uno fue Mitchell contra las máquinas. Ese fue mi número uno. Que a mí me encantó. Pero también puse en mi lista... Rápido y Furioso 9. O sea, mi lista está muy rara. Y Dun. Ah, bueno. También puse Dun. Sí, es cierto. Pero bueno. Este... Chido. Buena lista, buena lista. Y hay que decir que algunas películas que probablemente son muy buenas, como Kingsman El Origen, pues no la he visto. Apenas salió. Pero igual, y si me gusta, también estaría entre lo mejor del 2021, ¿no? Aunque se estrena en 2022 ya, ¿no? Sí. Pero... Mira que yo estoy esperando la de Wes Anderson para verla. Porque yo le tengo muchas ganas, la verdad. Pero... Pues a ver qué. No, no la recomiendo. Igual y te gusta. Igual y te gusta, ¿no? Pero a mí... A mi parecer fue una película como muy decepcionante. Sí. Pues a ver, a ver qué. Este... Pues chido. Ya llevamos un buen rato grabando. ¿Quieren dar otra ronda de películas? ¿Ya que vimos esta semana? ¿O cómo ven? Yo ya no vi otra cosa, pero si quiere... No invento una. Ah, pues Nefi no dijo que vio, y si quieres que Miguel diga que vio, ya nada más. No, Nefi dijo Whiplash. Ah, sí, es cierto, Nefi dijo Whiplash. Pues ya nada más si quieres mencionar algo, Miguel, este... De que viste esta semana. Nada más estamos dando una ronda y ya. Bueno, esta semana me gustaría recomendar, es que es un clásico, ya todos la han visto, pero sería interesante que la vean como con otros ojos, ¿vale? La de... Todos la conocen, se llama El resplandor, dirigida por Stanley Kubrick. Todo el mundo la ha visto alguna vez, al menos la escena de los elevadores con sangre. Al menos esa escena la han visto alguna vez, ¿no? Pero todo el mundo me dice lo mismo. Es una película de fantasmas, es una película de espantos, es una película de terror. Y no necesariamente, no necesariamente, si la ves con otros ojos y dejas de pensar que lo que ve Jack Torrance son fantasmas, pues te terminas con una película de un psicópata o de... Sí, de un psicópata, y sus proyecciones mentales, ¿no? O sea, realmente, cuando ves la película y ya la dejas de ver como una película de fantasmas, se vuelve mucho más interesante. Porque todos los fantasmas que aparecen, pues, en realidad son alucinaciones del protagonista, ¿no? Y tiene mucho más sentido la escena del elevador y de la sangre, ¿no? Que sube y baja, pues, como un periodo menstrual, ¿no? O sea, básicamente es la atracción sexual de un padre por su hijo. Esa es la entera película, y de eso va. Y si la ven así, es mucho más interesante. Entonces, recomendaría ver El resplandor, pero no como una película de fantasmas, sino como una película de un psicópata, ¿no? De un pederasta. Sí, yo coincido contigo. De hecho, ya habíamos hablado, creo que en algún punto de Shining, creo que en Viejitas, pero Bonitas, no me acuerdo. Y justamente decía eso, que para mí no es una peli de fantasmas, sino es una peli más de psicópatas, ¿no? O sea, de sus mismas, de su misma mente. Y de hecho, cuando lo mencioné, mencionaba que en el libro justamente es así. O sea, no son fantasmas en realidad. Mencionan que es una enfermedad que se hace cuando estás aislado y no puedes salir por mucho tiempo, y que se llamaba la enfermedad del montañés. Y es una enfermedad mental que pasa justamente que te vuelves loco, ¿no? Y lo relacionan un poco con los demonios que hay en el hotel y todo ese asunto. Pero, sí, yo pienso eso. Que esta peli la tienen que ver con la... No como una peli de miedo sobrenatural, sino como una peli de miedo al ser humano o a la mente. Y tenemos un minuto para despedirnos. Nada más para aclarar, Radio Resplandor es donde sale Jack Nicholson, ¿verdad? ¿Dónde sale Toretto? No, hombre. Es Jack Nicholson el acá. Jack Nicholson, sí, es esa. De las que menos. ¿No? Ya, pues ya, muchas gracias por participar en el podcast. Ya llegaste tarde, Miguel, pero Dani, pero no hay problema. Terminamos aquí. Síganos en todas nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, Kawaii, TikTok y todas esas madres. Y este es el podcast número 57. Gracias por vernos y escucharnos. Nos estamos viendo en el próximo. Bye. Bye. Bye.